Y Mochileando llega a Villa Unión en La Rioja, lugar de partida para múltiples actividades, entre ellas el Parque Nacional Talampaya, Laguna Brava, entre tantas otras opciones. Y como siempre, buscando alternativas a, como por ejemplo, turismo ecológico, en este caso, nueva bicicleta Riojana, rumbo al cañón de Anchumbil. Esto realmente se puede realizar en excursiones con 4x4, con combis, yo opté por hacer la mía y por ir en bicicleta siguiendo los mapas increíbles de Wikiloc. I don't know if you know who I am, but I was there and I saw what you did, I saw it with my own two eyes, so you can wipe off that grin, I know where you've been, it's all been a bag of love. He llegado al cañón de Anchumbil, este es como los lugarinos le dicen el verdadero cañón, donde te podes adentrar y caminar un kilómetro adentro, entre las paredes del cañón, ¿no? Río seco, por supuesto, en el medio, que te permite, al menos en esta época del año, caminar tranquilamente. Un ojo, un lujo, es un pequeño talampaya, acá es una salida alternativa que podes hacer con bicicleta, como le hice yo. Este tipo de excursiones requieren simplemente habilidad, un poco de animarte, un poco de energía, agarrar una bicicleta, en mi caso, y venir a estos lugares. Lo Mochileando por el Sur siempre, siempre va a apoyar el turismo ecológico, el que causa menor impacto en el medio ambiente, y en este caso, caminar, andar en bicicleta, y estar en contacto realmente con la naturaleza, sin nadie, alrededor. Venir con lo que querés y disfrutar lo tiempo que quieras, esto es el espíritu de Mochileando por el Sur. Bienvenidos a Banda Florida, hoy vamos a hacer una travesía en bicicleta por el cañón del Triásico, y mostrarles, por supuesto, este lugar, este pueblito, frente a lo que es Villa Unión, del otro lado del río. Los cementerios aquí en el norte tienen una fuerte tradición, en algún lindicaica, donde aún muertos le traen ofrendas, pero sobre todo, se nota mucho bebidas blancas, vino, le dejan copas llenas con líquidos, con vino, con licor. Hay una gran veneración por el tema de la muerte, sobre todo en estas latitudes del país. La historia de Miguel Ángel Gaitán refiere a la vida de un bebé que nació en 1964, y a los 15 días de nacer falleció de meningitis. Siete años después, a raíz de una tormenta, el ataúd fue, digamos, abierto, e intentaron volver a reconstruir ese lugar para albergarlo cuatro veces, y cada vez que lo reconstruían se desmoronaba la estructura, por lo que la mamá decidió trasladarlo a un ataúd con tapa de vidrio. Lo curioso es que 56 años después de su muerte, el bebé está intacto, es decir, no se ha desintegrado, no se ha descompuesto el cuerpo. Y eso es lo que lo hace un verdadero milagro, y por supuesto un lugar de referencia donde la gente deposita su fe y le pide cosas. Y una vez cumplidos esos deseos, les traen un juguete. Esos juguetes se almacenan en este mismo mausoleo, y mucho más tarde son donados a caridad, por supuesto. Así que es una historia bien interesante, es un acto de fe increíble, y llegás acá y esa energía te contagia y no podés evitar emocionarte. Llegamos, reserva municipal, banda florida, cañón del Triásico. Siento en Jurassic Park. Les cuento que este lugar lo pusieron Triásico por un tema más de marketing, pero se lo llama también Cañón de la Cruz. La región de Cuyo, Mendoza, San Juan y La Rioja no es la excepción, es la zona de vinos acá por excelencia también, el Torrontés, por ejemplo. Estoy en la bodega Familia Sacavino Barrieta, voy a hacer una visita, y vamos a ver un poquito cómo son los viñedos en esta parte de La Rioja. La Rontés Riojana. La Rontés Riojana, que bueno, ahora está en proceso de maduración. Lamentablemente nos agarró como toda la cordillera una helada, tardía en noviembre, y eso hizo de que justo la agarró en floración las plantas. Así que vamos a, a muchos les ha arruinado toda la uva, y bueno, a nosotros una parte los agarró, pero así todos, vean que tenemos pocas, pocas racimas. Hay pocas, tal cual. Hay muy pocas, miren esta planta hay uno o dos, con materiales de aquí. Hermosa toda, con adobe, la casa, espectacular. Acá es donde hacen los tapeos a la noche también. Ah, bueno, una casa preciosa realmente. Así fuimos haciendo las cosas. Y ahora, ya, como te decís, el quinto año que hacemos al vino. Sí. El 2007, 2008, 2009, 20, 21, 22, sexto año. Sexto año que, ya con producción. Este es el acequia. El canal de riego. No corre agua ahora, corre cuando se riega, ¿no? Y entonces se corta, se corta allá, cuando nos toca a nosotros, viene el repartidor y te dice, bueno, a tal hora te corresponde el agua. Así que él pone un, en este canal pone una compuerta como que. Ah, sí, sí, sí. El agua ingresa por aquí y se va regando todo el campo. Sí. Sí. Nosotros estamos dentro de la categoría de artesanal, de vinos, ¿cierto? Ajá. O sea, la industria, digamos, en la adorción de vinos, según el INV, y de acuerdo a la cantidad que voy a elaborar, está casero, que digamos, es el más elemental, ¿no? Sí, es la cantidad, el artesanal, y después el industrial. En el artesanal podremos trabajar con un equipamiento de plástico u otras opciones que actualizan el INV, pero bueno, nosotros tenemos que ir a conseguir comprar todos los inoxidables y eso nos permite tener una salida y una regularidad en la elaboración. También de producción, claro. Tenemos un equipo de frío para todo el proceso de elaboración, así que eso nos permite tener un ambiente y una elaboración controlada. Nosotros la uva la extraemos a 22 grados fríos, eso es la cantidad de azúcar que tiene la uva. Ah, perfecto, el tema del azúcar, ya. Exacto, entonces yo ahora, por ejemplo, a fin de febrero, ahora a fin de enero, empiezo a controlar los granos, saco granos de uva así para que sea representativo, lo machaco y ese líquido, ese jugo lo pongo en un refractómetro y me mira la escala en cuántos bricks tiene. Exacto. Ese refractómetro de la edad directamente de los granos. Cuando llego a 22 grados bricks, hay cosechado. Porque, nosotros hacemos el típico torroncé rojano, o sea, es un vino que es frutado, no es dulce. El frutado predomina sobre ese fruto. Por ahí al torronté se lo confunde con un vino dulce, pero no debe ser así. Bueno, si quiere un torronté dulce, no es dulce, pero el torronté típico es así, como lo hacemos nosotros. Mochileando llega a La Rioja y hoy voy a hacer Laguna Brava, acá, muy cerca de Villa Unión. Esto tras mío es Cuesta La Troya. Y en nuestro camino hacia Laguna Brava paramos en Jaue. Acá se para para comprar comida, empanadas de cordero. Y este pueblo, el 26 de diciembre, tiene la celebración de la Virgen de Antacoyo, que es como la gran celebración del año y donde vienen más de 2.000, 3.000 personas a este lugar a venerar a la Virgen. Muchos vienen en Navidad, se quedan y aprovechan entonces los festejos. ¿Qué anda cortando ahí, don Enrique? Este es Rajin Comar. ¿Vos estás jodido del hígado? Sí. Esto es un diurriático. Ah, wow. Y si es un tecito así, como... ¿Vos agarrás este... ¿Qué aromático que es? Cuando tomás un poquito de más y estás al otro día con nausea. Es espectacular. Ese yuyo perfecto. Increíble. Para después el asado, como dice la gente. Un depo y de los machados dijo el fiojá. Sí, sí, sí. Muy bueno. Gracias. Espectacular. Gracias. Y luego... Viajecito bastante interesante y llegamos a Laguna Brava, uno de los atractivos de Villa Unión, imperdible. La Laguna Brava básicamente es un salar. La región de Laguna Brava fue utilizada históricamente por los incas para tránsito hacia Chile y como importante enclave para la dominación de las poblaciones locales transandinas. Abundan construcciones como éstas donde los pobladores pasan sus días mientras se rean ganado. Y ya de vuelta a Villa Unión te muestro su plaza principal y su iglesia con un vía crucis único en el mundo. Interpretaciones minimalistas de cada estación del mismo. Villa Unión lo tiene todo. No te pierdas este destino en tu próximo viaje por el norte. Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.